Desde el centro de formación de la Fundación Ciara, ubicado en Charayave, su presidenta Marta Bolívar conversa sobre la aprobación de recursos, logros y avances en agricultura urbana. Hoy aquí estamos viendo muestras y los avances de esa política estratégica que está liderizando nuestro comandante presidente para combatir la especulación en nuestro país. Esta noche a las 9, Contragolpe por Venezolana de Televisión.